Convidamos a la Dra. Jiménez Londoño, de la Sociedad Colombiana del Bambú, para su presentación en el panel con el tema del bambú. De Colombia, y que mi mirada frente al bambú es de unidades productivas a pequeña escala. La pendiente de nuestras montañas y lo quebrado del terreno impide hacer una agricultura en grande, como en Brasil, lo cual es casi un requisito para la producción de biomasa. De allí que en este CIVIO 2020, yo les voy a hablar sobre la gran capacidad que tiene el bambú para incluir y transformar una sociedad. Por eso mi tema es el bambú, gramínea incluyente y transformadora. Todos sabemos que el bambú es un pasto gigante que se diferencia de los demás, de los árboles. Todos sabemos que el bambú es un pasto gigante que se diferencia de los árboles porque no incrementa en diámetro con la edad, porque no desarrolla corteza, porque se autorreproduce, porque fisiológicamente tiene una actividad fotosintética muy eficiente en su epidermis, lo cual contribuye a explicar sus altas tasas de crecimiento y porque a diferencia de los árboles, su culmo se puede comer en la etapa inicial de desarrollo. Pero el bambú también se caracteriza por sus múltiples aplicaciones. Se dice que hay más de 10 mil productos en China registrados por el bambú y es a partir de esta aplicabilidad que el bambú se convierte en una planta incluyente, generadora de empleo, que puede transformar la vida de la gente y a la vez generar una economía circular en un ambiente amigable. Miremos cómo en Guayaquil, Ecuador, a través de Hogar de Cristo, o en Mindanao, Filipinas, a través de la Fundación Base Bahá'í, el bambú ha contribuido a mitigar el déficit habitacional que hay en el planeta. Se dice que aproximadamente 1.8 billones de personas viven sin vivienda. Desafortunadamente, hay un preconcepto entre la población mundial que cree que el bambú es la madera de los pobres. En el caso de Colombia, que tiene un pasado ligado a la guadua en la región cafetera, hemos tenido que trabajar fuertemente para que las personas sin vivienda entiendan que la guadua es un material de construcción que no tiene estrato social y que personas adineradas viven en mansiones de guadua como las construidas por el arquitecto Simón Vélez. Y es a partir de este trabajo educativo que se logró entregar a los damnificados del terremoto del año 1999 cerca de mil viviendas. La vivienda de bambú contribuye a combatir el cambio climático porque es secuestrante de CO2 y maneja una economía circular, desde la proveeduría de la materia prima hasta la construcción. Estas viviendas pueden ser 25% más económicas que las viviendas de materiales convencionales, lo que permitiría entregar viviendas de mayor área y así contribuir a reducir la violencia intrafamiliar. Estas viviendas de bambú son más ligeras, lo que las hace ideales para lugares con alta actividad sísmica, con alta pendiente o expuestos a huracanes y tifones, generándose un menor riesgo de colapso y muerte. A pesar de todas estas bondades, hay demasiados intereses económicos por grupos política y económicamente poderosos y muy poca voluntad política por parte de nuestros gobiernos para construir de manera más segura y sostenible con guadua y bambú. El bambú contribuye también a alcanzar escenarios de paz en países con altos índices de violencia como Colombia, Filipinas y Myanmar, entre otros, pues se puede incorporar a los procesos de inclusión de los reincorporados de la guerrilla. Con la guadua bambú se puede facilitar la reintegración de los desmovilizados a las actividades cotidianas de la sociedad, proporcionándoles economía y empleo mediante capacitaciones acerca del uso y manejo del bambú. Un ejemplo de ello fue el proyecto Guadua para la Paz, financiado por el INVAR, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Sociedad Colombiana del Bambú, en el municipio de la Macarena Meta, en donde se capacitaron en el año 2018, reincorporados de las FARC en elaboración de artesanías, construcciones rurales y en propagación y manejo de guaduales. Soy una convencida de que con la guadua se puede conseguir la paz y aliviar la pobreza en muchos municipios de Colombia, pero tampoco hay voluntad política para lograr la paz, para contribuir a mejorar la integración social y el progreso económico de las familias campesinas en hábitats amigables, sostenibles e inclusivos para todos. Por otro lado, el bambú guadua ayuda a rehabilitarse a las personas discapacitadas y contribuye a que esas personas con limitaciones puedan llegar a realizar una actividad productiva e incorporarse a la sociedad. Las prótesis, en su gran mayoría, se caracterizan por ser fuertes, livianas, pero costosas. Generalmente son elaboradas con fibras de carbono. Estudiantes colombianos de la Universidad Autónoma de Manizales han diseñado una prótesis en material compuesto reforzado con fibra de guadua, lo que impide una reducción en los costos y garantiza un mayor confort al ser hueca y amortiguar mejor la vibración de los pasos, pero también es de resaltar que está hecha a base de un recurso natural sustentable como es la guadua. Esta prótesis es para entregarse al ejército y ayudar a los mutilados de la guerra por las minas antipersonal. En Brasil, recuerdo hace varios años a Marcelo Fonseca de la Universidad Federal de Río de Janeiro, diseñando y construyendo juegos y elementos en bambú para discapacitados. También en Cuba han diseñado una silla de ruedas en bambú y en Colombia jóvenes innovadores han convertido con prótesis para manos amputadas. El bambú realmente es una planta que contribuye a que todas las personas de una sociedad pueden incluirse de una u otra manera. El bambú es esencial para mejorar la conectividad en los territorios rurales. Existen varios ejemplos de niños que necesitan un puente para llegar a la escuela. Si no fuera por los puentes de bambú, estos niños no podrían educarse e incluirse a través de la escritura y la lectura en esta sociedad. El bambú también permite ese link entre ciencia y tecnología para beneficio de la humanidad. Un buen ejemplo son las tuberías desarrolladas en China utilizando bambú como material de base y resina como adhesivo para la fabricación de productos denominados bambú winding compost material, traducido como compuesto bobinado de bambú. La tubería bobinada de bambú es un tubo conductor de alta presión, tiene excelente aislamiento térmico, una fuerte resistencia sísmica y resistencia a la humedad del suelo, tiene una larga vida útil. Después de 56 años de uso bajo condiciones naturales, conserva un 74% de presión, ahorra energía y emite bajas emisiones de carbono. El costo integral es más bajo, 20% menos que el hormigón armado con acero, tiene un buen rendimiento mecánico y una alta estabilidad y es fácil de construir y de instalar. Las aplicaciones de compuestos bobinados con bambú son una excelente contribución para el desarrollo sostenible de la humanidad y para la conservación de la naturaleza. Es una tecnología que contribuye a cumplir las metas de reducción de emisiones de carbono, promueve la transformación de la industria tradicional contaminante a una industria más verde y amigable, optimiza el uso del bambú y sus residuos y desarrolla la economía rural y contribuye a aliviar la pobreza. Para finalizar, el bambú transforma la mente de la gente, tiene connotaciones sutiles reflejadas en las expresiones estéticas, en el espíritu religioso, en los valores y en la personalidad de las personas. Para el mundo oriental, el bambú encierra y simboliza los espíritus buenos de los seres humanos. Su carácter siempre verde y su aspecto armonioso y sereno ha hecho que en Japón y otros países asiáticos, los santuarios budistas se construyan dentro de los bosques de bambú. El bambú brinda a la gente un ambiente de ocio, confort y armonía y se ha convertido en un elemento importante para el desarrollo del ecoturismo. El bambú para los chinos es símbolo de modestia e integridad. El bambú es una sucesión de entrenudos y generalmente es hueco en su interior. Estas características concuerdan con los principios espirituales que los chinos consideran nobles, como tener la mente abierta ante los demás, ser modestos para aprender de otros y conservar los propios principios. El bambú le aporta espiritualmente a la gente en todos los niveles de la sociedad, sin tener en cuenta la distinción entre pobres y ricos. En Asia, la modestia del bambú, su espíritu de avanzar y elevarse y su perseverancia, con frecuencia se emplean para describir a personas nobles que gozan de un carácter perfecto y por eso se le llama al bambú el caballero virtuoso. El bambú es fortaleza, rectitud y vitalidad. El bambú se puede adaptar a ambientes muy difíciles, aún en las heladas del invierno sigue siendo verde y lo sano. El bambú es fuerte, es firme y sin embargo es flexible. El bambú es símbolo de coexistencia, de armonía y prosperidad para todos. El bambú está conectado a través del rizoma y los culmos crecen juntos de manera sincrónica, compartiendo nutrientes y apoyándose entre sí. A pesar de la cosecha arbitraria del hombre, el bambú continúa con tenacidad, prosperando de generación en generación. El bambú, por su valor estético, ha sido una fuente inspiradora para el hombre. Ha tenido un gran impacto en la literatura, en la música, en el baile, en la pintura y en las artesanías a lo largo de la historia. El bambú definitivamente ha tenido un profundo impacto en la civilización espiritual y material de la humanidad. Es realmente una planta incluyente y transformadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Dra. Germenya Londoño, la Sociedad Colombiana del Bambú, por su presentación. ¡Gracias! 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 Gracias.